Antes del amanecer, un comprometido grupo de mujeres y hombres ya están despiertos y en la cocina. Su misión consiste en preparar cada día más de mil desayunos para los niños y niñas de bajos recursos de la ciudadela Pachacútec en Ventanilla. Una de las zonas más desfavorecidas del país, donde sus habitantes sobrellevan la arena candente, la fría humedad, la desnutrición y el desempleo. Un largo camino separa a niños y niñas de la Escuela de la Fundación Pachacútec. Muchos de ellos llegan agotados y con hambre al lugar que se ha convertido en un milagro en el arenal. El destacado chef y empresario Gastón Acurio es un importante aliado para el desarrollo de la zona, que integra en sus instalaciones un colegio, un centro de educación técnico productiva y un instituto con carreras de administración de empresas, electricidad industrial y cocina. Esta vez han puesto en marcha un nuevo proyecto para combatir la mala alimentación. Los chefs Gastón Acurio y Carlos Arguiñano inauguran con vida un comedor social, restaurante y escuela al servicio de la comunidad de Pachacútec. Carlos Arguiñano, un cocinero muy reconocido internacionalmente, mi familia y la gobernación de Guipúzcoa. Juntos los tres hemos construido este restaurante, escuela, comedor social, que tiene el objetivo de dar desayunos a miles de niñitos y jóvenes que están estudiando en el colegio que aparecen en la Fundación Pachacútec y dar de comer al vecino de Pachacútec a los almuerzos, de manera que además los estudiantes de la Fundación puedan hacer sus prácticas aquí. ¿Cómo te llamas? Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo está el desayuno? Muy rico. Cuando llegas al colegio me imagino que te da hambre, ¿no? Sí. ¿Ahora con esta opción van a estar más felices? Sí. Con más energía. ¿Cómo te sientes? Muy feliz porque hace años que no hacían esto y me siento muy feliz y esto está muy rico. Aarón. ¿Cómo te sientes de tener tu desayuno? Muy bien. Ha sido el trabajo de todos. Del señor Arguiñano, del director, de la señora Magali, todos. La rico. La rico. A ver, ¿cómo te llamas? Victoria. Victoria. Acabas de probar, ¿qué tal te pareció? Bien. ¿Qué más tienes ahí? ¿Pas con jamona? Ajá. Sí. Y... 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 mandirina. Y fue así que agradecieron la presencia de quien saben es uno de los protagonistas de su desarrollo. Otro gran impulsor del proyecto es el reconocido chef español, Carlos Arguiñano, quien dona todo el dinero que recibe por publicidad que realiza. A mí me da pena que la gente no pueda comer. O sea, yo que soy cocinero y tengo de todo, resulta que te das cuenta de que hay gente que se muere de hambre todos los días. Y yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo en una sociedad avanzada como la que dicen que tenemos... Y hay tantísima gente que necesita comer todos los días, y hay tantísima gente que no tiene comida, que eso es lo que me empuja a hacer la ilusión de Pachacutec, que es que 1.200 personas jóvenes, chicos y chicas, desayunen todos los días para que puedan luego hacer sus cosas con normalidad, estudiar, estar fuertes, trabajar y buscarse un futuro. Nos dimos cuenta que era una obra social tremenda, una gente que trabaja mucho, pero que el alumnado tenía carencias alimenticias, carencias nutricionales de alguna manera. Entonces pensamos que nadie puede aprender con el estómago vacío de alguna manera. Entonces, con la subvención de la Diputación, con la ayuda de Gastón Alcurio, hemos creado un comedor que, con ayuda de los estudiantes de cocina de la Escuela de Gastón Alcurio y de Pachacutec, nos era para servir un salino nutritivo. Con bailes y música, los alumnos celebraron la participación de todos los aliados involucrados, como son las empresas de Ajeo, Sodexo, Auna, Dominion, Brand Food, RIT Arquitectos e Imaginativa, así como Acurio Restaurantes, la Diputación Foral de Guipuscoa del País Vasco y la Escuela de Hostelería Ayala. Con vida es compartir esa alegría, es eso, es darle vida a ese arenal. ¡Bravo, bravo!